Amiga Desde que nuestras almas ya no están unidas Yo debo confesar que muero sola en vida Amiga, si lo ves dile que ya no vivo Que lloro sin consuelo, sin él no es lo mismo He quedado atrapada en un inmenso sismo Que yo le pido al cielo que vuelva conmigo Amiga, si lo ves dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia yo delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves dile que no soy tan fuerte como pensé Que lloro, que sufro, que siento que me muero sin él Amiga, si lo ves dile que él me ha robado Amiga, si lo ves dile que él me ha robado Senderos de esperanza Senderos de esperanza siembro en mi camino Y si a él ya no le importa acabar a mi vida Flotando en un silencio lleno de agonía Amiga, si lo ves dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia yo delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Si lo ves